¡Con cuidadito! ¡Que me mato! ¡Que me mato! ¡Hola chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡Salud! Cuando se tiene un perro en casa, por lo general jugamos con él a la pelota o con una cuerda. Y nos olvidamos de una parte muy importante de un perro, el olfato. Y por eso hoy voy a repartir y esconder un montón de premios de Dasha por todo el salón. Así se entretiene de una manera diferente y encima le ayudamos a que desarrolle su olfato perruno. ¡Todo listo! ¡Casi! ¡Holi! ¡Anda! ¡Un trozo de pollo! ¡Y aquí hay otro! ¡Y aquí hay otro! Como veis Dasha ya se ha puesto en modo olfato on. Sabe que hay más premios y para conseguirlos todos va a tener que utilizar su nariz. Seguro que no deja ninguno por encontro... ¡Dasha! ¿Pero dónde vas? No me dejes mal que aún te quedan premios por encontrar. ¡Traigo la pelota para jugar! ¡Anda! ¡Si hay más premios! ¿En serio? ¿Esta perrita pasa de mí? ¡Con cuidadito! ¡Que me mato! ¡Que me mato! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Todo controlado! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Sí! ¡Gracias!